¡Nos aproximamos! Debemos asegurar la zona antes de abrir el pod de escarte. ¡Buena idea! Seino debe correr listos. ¡Guau! ¡Mira ese caminante! ¿Ese? ¡Está abiesmando la ciudad! ¡No podemos luchar contra él! ¡Rápido! Debemos encontrar a Faye. ¡Vamos con esto! ¡Rupper anti-disturbios! ¡Anichile de esa escuridad! ¡Gloria! ¡Cuidado! ¡No, peo! ¡Suscríbete! ¡Vienen aquí! ¡Suscríbete! ¡Zona segura! ¡Bien! Busquemos ese post de escape. ¡Zey no está aquí! No te preocupes. ¡Zey es lista! ¡Y fuerte! ¡La encontraremos! ¡Yo iré a pie! ¡Tú adelántate! ¡Hay una tercera señal! ¡Tiene que ser fuera! ¡Está viva, Shreeb! ¡Y sola! ¡Sigue esa baliza! ¡Ese es el pesado! ¡Suscríbete! ¡Aró�vez! ¡Ya va a celebration! ¡Por favor, Universe! ¡Aenn단os! ľ No sé quién va a ganar Preocúpate de eso Después encontrarás Está cerca Ya casi llegó ¿Un podre escape? ¿Es ella? No La baliza está cerrada Debe haberla arrancado para ponerse a salvo ¡Hay que moverse! ¡Oficial abristado! ¡Jacek está ganando terreno! No creí que tuviera posibilidades No las tienen Si la primera orden se retira es una maniobra táctica Los aplastará ¡Jacek está ganando terreno! No creí que tuvieran posibilidades No las tienen Si la primera orden se retira es una maniobra táctica Los aplastarán ¡Jacek está ganando terreno! ¡Jacek está ganando terreno! Podemos llegar hasta ella Y veo mucho equipo cerca para ayudarla a salir Agarremos algo del ritmo y vayamos por aquí Un transbordador, más Strong Troopers No dejaré que se acerquen a la niña Haz una descarga Binoculares, podemos pedir un ataque orbital Usar el destructor de la primera orden contra todos ¡Hey! ¡Mamá! Sabía que me encontrarías Todavía no terminamos ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás bien? No Cariño Tu padre murió ¿Qué? Nos equivocamos con Gleb Fue Husk quien mató a tu padre ¿Husk está con vida? Sí Pero no por mucho tiempo Vamos a abordar ese destructor estelar y acabar con él Aiden ¿Quieres ir por Husk? ¡Rápido! ¡Que se escapa! Mamá, detente Matar a un hombre no cambiará lo que le pasó a papá Si hubiera estado dispuesta a luchar Si me hubiera unido a la resistencia Nada de esto habría pasado Ya oíste a Husk La primera orden planeó esto desde hace mucho Nada de esto es tu culpa No es demasiado tarde para marcar la diferencia La resistencia necesita toda la ayuda posible Si supiéramos cuánto poder tiene la primera orden La resistencia tendría una oportunidad Bien Bien Aún así tenemos que subir Oye, Shreve ¿Tienes una mala idea? Pues bienvenida a la resistencia ¿Ahora qué? Calma No saben que robamos esos TIE Manténganse en formación Y busquen una entrada Mezclamos y lo disparan Entendido Pío, conéctate a la computadora del TIE Busca una entrada al Destructor Estelar ¿Cuál es el estatus de ese hangar? Lleno de tropas Nos atacarán en cuanto pongamos un pie adentro Sigue buscando La primera orden podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado Si ya destruyeron la república Ahora atacarán a la resistencia ¿Cómo ayudamos? Abordamos el Destructor de Husk Robamos la información útil para la resistencia y nos largamos Claro Claro, fácil Vamos hacia una posible zona de atavisaje No vamos a poder No hay espacio No vamos a poder No hay espacio Delta 6 El comandante Hasco ordenó que su unidad se quedara en Bardos Esperamos informe ¿Somos Delta 6? ¿Qué decimos? Creo que nos van a descubrir Pues dispara Quizá los agarremos desprevenidos Alerta Unos Tais denegados avanzan hacia el Retribution Derríbenlos Vienen por nosotras Tío Busca una entrada Ponte creativo si es necesario Riff Esto tomará tiempo Pues vamos a derribar esos Tais Ya sé qué hacer Todavía nada Vamos Dio Tú puedes Tío Tío sigue buscando Tú sigue disparando a esos Tais Tío tiene algo cerca de los motores Vamos hacia la parte trasera de la nave Hay un disipador de calor junto al motor Lo destruimos y entramos por ahí Vamos a morir todos Esto se ha ruido El hiperpropulsor Están a punto de saltar ¡Vamos, ayuda! ¡Lista! ¡Oh, shrimp! ¿Sigues vivo? Sí Vamos Debe haber una terminal informática por aquí Deberíamos separarnos Y reagruparnos si encontramos algo Yo iré por mi cuenta entonces Hay que acceder a los registros de la nave Datos, comunicaciones Lo primero que encontremos ¿Qué clase de información estamos buscando? Ahora sí Cualquier cosa que pueda ayudar a la resistencia ¡No! ¡No! Podemos usar las armas de la primera orden contra ellos ¡Tómala! Sí, señora Lo siento Parece que pesa Algo me dice que un arma pesada vendrá bien Algo me dice que un arma pesada vendrá bien Lo siento leider a otras Gracias por ver el video. 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 ¿Ven algo? Vengan aquí. El proyecto Resurrección. ¿Qué? Un momento. Yenata, el sistema Otomok. La primera orden secuestra niños y los obliga a convertirse en Stormtroopers. La cantidad de efectivos que tendrán, no quiero ni imaginarlo. Busquen un manifiesto. Sí. Esos son... Naves capital. Suficientes para conquistar a toda la galaxia. Detente. ¿Qué es eso? Un Dreadnought de la primera orden. Eso ya suena mal. Lo es. He oído las historias de la general Organa. Rumores sobre todo, pero... Sí, son aterradores. Hay que encontrar un punto débil. Dio, tu turno. Descarga los planos de esa nave. Los llevaremos a Leia y a la Resistencia. Hasta que salgamos del hiperespacio. No vamos a ningún lado. Ya tengo algo pensado. Busca un transporte que sea rápido. Cuando llegue la hora de irnos, lo sabrás. Ya me estoy arrepintiendo. Buena suerte a las dos. Entonces... Este plan tuyo... Borremos este destructor estelar del hiperespacio. Creo que ya entiendo por qué Shripp se pone tan nervioso cuando ustedes están juntos. ¡Señen la fuerza! Asegura las alas. ¡Tiene un arma despejada al despejado! Ok. Carga los detonadores. Tu plan empieza a tener mucho sentido. Agarra todo lo que puedas llevar. A sus órdenes. Hackealo. Acá ven con ellos. Acá ven con ellos. ¡Tiene un truco el anti-disturbio! ¡Avancen hacia mi objetivo! ¡Todos, atrás! ¡Avancen! ¡Ya lo van a recibir el dinero! ¡Avancen! ¡Prepárense para atacar! ¡Avancen! ¡Ya ha sido ellos! ¡Ya! Todo despejado. Aiden, oí a dos oficiales que decían que la resistencia había encontrado la base de la primera orden. ¡Van a atacar ya! Muy buenas noticias, Shripp. Ya casi terminamos. ¡Prepárate! ¡Nos vemos pronto! Sí. Si colocamos detonadores en ese generador, la nave pasará de la velocidad de la luz a detenerse en un segundo. Parece peligroso. ¡Hagámoslo! Vamos a colocar los detonadores en el generador. Yo los coloco. Tú cúbreme. ¡Ah! ¡Refuerzos! ¡Prepárate! ¡Hey! ¡Situación! ¡Ya casi! ¡Tengo un problema! ¡Está acabado! ¡Ahí va uno! ¡Aportando distancia! ¡Hay más arriba! ¡Ya no puedo! ¡Aportando distancia! ¿Preparando los detonadores? ¡Sí! ¡Ya casi termino! ¡Atención! ¡Vienen más! ¡Detonador dos armado y listo! ¡Cosición y fuego! ¡Sí! ¡Trasellos! ¡Con ellos! ¡Detonador colocado! ¡En un segundo! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Van tres! ¡Van tres! ¡Queda uno! ¡Acercándose! ¡Acercándose! ¡Acercándose, por favor! ¡Sí! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Aléjate de ese trupe a lanzallamas! ¡Ah! ¡Refuerzos! ¡El mío! ¡Signidad! ¡Hey! ¡Hey! ¿Todo controlado? ¡Mamá, yo me enganlo! ¡Ese era el último! ¡Marca! ¡Marca! ¡No! ¡Mamá! todo despejado nos buscas algo para escapar pero te lo advierto vamos a estar apretados con que vuele está bien nos vemos ahora ok solo queda el generador de reserva seguramente está atrás de una puerta de seguridad parece que vamos a tener más compañía de hoy tú pueden manejarlo no por supuesto más de stormtroopers por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenco! ¡Hazlo! ¡Vamos Zenos! ¡Vamos! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Y tú? Mejor que nunca. Acabemos de una vez. Ahora detengamos esta nave. Mira, mamá. Lo logramos. Mamá, ¿qué te pasa? No, 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 no. No puede. Es imposible. Bien, mamá, necesitas ayuda. Vamos. No, no, no. No sé. Detente. Es muy tarde. Es muy tarde. Escucha. Tienes que llevar a Dio con la resistencia. ¿Lo entiendes? Mamá, ¿de qué estás hablando? No. Todo saldrá bien. No, para nada. Te necesito. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo. Miedo de fracasar más que de morir. Pero confío en ti. Escucha. Escucha. Luchamos para que otros vivan. Y si morimos, que sea por la misma razón. ¿Lo entiendes? Te amo, sí. Te quiero, mamá. Ojalá veas las cosas que yo he visto. Mamá. 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 Aiden, ¿sí? ¿Están ahí? Espero que estén listas, porque nos vamos. Solo estoy yo, Shreve. Ella ya no está. Está bien. No fue en vano. Con ella nada lo era. Llama a la resistencia. Diles que esto solo es el principio. La primera orden está en camino. Pero tenemos esperanza. Y la esperanza es la razón. Por la que vamos a ganar. Sector despejado. Base. No hay rastro de la primera orden. Espere. ¡Contacto! Contacto negativo aquí, Shreve Surgav. Código de autorización 7-3-Tau. Aliado solicitando permiso para aterrizar. No disparen, por favor. Aterrizaje denegado. Aterrizaje denegado. Pero si dije, por favor. Espera instrucciones. Todo era bien. Solo tenemos que explicarle lo que pasa a... ...la general lo organa. Shreve, recibí tu mensaje. Eso significa que tú debes ser C. Siento muchísimo lo que le pasó a tu madre. Era una mujer complicada, pero la galaxia era un lugar mucho mejor con ella. Gracias, señora. Es muy amable de su parte. Le trajimos algo, general. Los planos del Dreadnought de la primera orden. Se los estoy transmitiendo. Se los enviaré al comandante Dameron enseguida para su análisis. Estoy lista para unirme a la lucha, general. Así te creo, pero... ...la resistencia está evacuando. La primera orden viene por nosotros. En vez de luchar contra ellos ahora, tengo una misión urgente para ti. Tenemos aliados en el borde exterior. Necesito que vayan a buscarlos. Sé que están cansados. Sé que ya lucharon y perdieron mucho. Pero necesito que sigan. ¿Pueden hacerlo? Cuente con nosotros, general. Buena suerte, escuadrón infernal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!